Hola a todos, bienvenidos al podcast Sin Rebobinar. Este audio que tenéis ahora mismo, estos breves minutos que nos acompañan servirán como presentación, como preámbulo, si queréis decirlo así, de este podcast de Sin Rebobinar, muy ligado, muy estrechamente ligado a la feria Retro Zaragoza, que como bien sabéis, debido a la terrible situación que estamos viviendo, a esta terrible pandemia, el año pasado, el 2020, no se pudo realizar la feria, ni esta ni otras tantas que los organizadores hacen con tantísimo cariño, tantísimo esfuerzo, y este 2021, debido a la incertidumbre que todos tenemos encima, ya sabemos a ciencia cierta que la feria como tal, como la conocéis, no se va a poder realizar, o sea, no vamos a poder tener un centro físico donde riurnirnos todos, que a fin y al cabo es lo que más nos gusta de este tipo de eventos. Pero sí que hemos hecho una tormenta de ideas, algo muy brainstorm, algo muy americano, con el centro cívico, la Casa de la Juventud, desde el centro cívico de Licias, que es la sede donde se realiza esta feria, y digamos que hemos sacado varias ideas a flote. Este año, Retro Zaragoza quiere ser, si queréis decirlo así, más mediática, más digital. Resumidamente, que vamos a tener más presencia en redes sociales o en plataformas digitales, ya que, como os comentábamos al principio, y como muchos de vosotros sabréis, vamos a tener bastante complicado realizar la feria tal cual. Entonces, una de estas ideas, una de estos nuevos proyectos, es este podcast que estés escuchando ahora mismo, este sin rebobinar, pero que no sólo se quedará aquí el asunto, que ya os iremos adelantando, aquí ya os estamos haciendo un buen hype, os iremos adelantando en un futuro en los diferentes programas que vayamos realizando. Así que aquí daríamos el pistoletazo de salida para Retro Zaragoza 2021. ¿Y qué es lo que os vais a encontrar en este podcast, en este sin rebobinar? Pues prácticamente lo mismo que os habéis encontrado en la feria de Retro Zaragoza. Cualquier cosa que os haya levantado una sonrisa, cualquier cosa que haya contribuido, que haya ayudado en que en algún momento de vuestra vida seáis un poquito más felices, va a tener cabida aquí. Si sois así dos visitantes a la feria, ya sabéis que hemos tenido un pequeño cajón desastre donde todo aquello que os he narrado antes ha tenido presencia. Tuvimos un videoclub enorme donde se dieron cita a las mejores películas de los 80 y de los 90. Tuvimos nuestra propia Juegoteca con los mejores o más granados muñecos de nuestra infancia. Tuvimos Masters del Universo, tuvimos J.I. Joe, tuvimos muñecos de la Secret Wars, Soldaditos de Plástico, Montamán, Montaplex, Click de Famóvil. Tuvimos nuestra pequeña sección para juegos de mesa, nuestro pequeño homenaje a una casa como fue Cefa, que nos dio tantas horas de diversión con su más conocido Imperio Cobra, entre otros tantos juegos. Por supuesto, la base de Retro Zaragoza, los videojuegos, las máquinas más clásicas, Spectrum, Commodore MSX, Amsterdam, Nintendo Master System, Super Nintendo, Mega Drive y otras tantas que me dejo, tendrán cabida aquí con los protagonistas de esa época, como se suele decir, dorada de los videojuegos, con gente que hizo esos videojuegos. Vamos a tener aquí entrevistas, pero no solo nos quedaremos ahí, también tendremos mucho cine. Hemos puesto películas en las sesiones dobles de Retro Zaragoza que vosotros habéis venido a ver con vuestros hijos. Es una cosa que a nosotros nos maravilla, cómo compartís esos recuerdos, cómo los volvéis a revivir con vuestros hijos, al igual que vosotros los vivisteis con vuestros padres. Insisto mucho en los videojuegos, tendremos muchas cosas de videojuegos, ya no solo cosas muy clásicas, sino que también abarcaremos, por qué no, cosas más actuales, con gente que ahora mismo está trabajando en compañías como Disney, sin ir más lejos. Tendremos también actores de doblaje, directores, escritores, guionistas, actores, por qué no. Y que lo más guay de todo esto es que por mucho que ellos adelante, por muchas cosas que os diga, siempre van a surgir ideas nuevas y nuevas personas a las que traeré al programa para entrevistar, pues para intentar alegraros un poco estos tiempos tan haciagos que nos han tocado vivir. Nuestra intención también es acompañaros en la medida que el tiempo lo permita. Ahora bien, no os podemos prometer ninguna regularidad. Esto significa que igual en un mes sacamos cuatro programas, igual en dos meses no sacamos ninguno. Me estoy poniendo en un caso muy extremo, no nos tiremos de los pelos, porque ya que nos embarcamos en esta bonita aventura, nuestra intención es estar todo lo que podamos con vosotros, de la mejor manera posible. También porque a nuestra manera necesitamos que nos escuchéis, necesitamos grabar esta clase de podcast para que podamos desengrasar un poco del día a día. Dicho esto, me quedarían las redes sociales, pero bueno, todavía estamos ahí en plena construcción. Podéis tener el Twitter muy a mano de Retro Zaragoza como arroba Retro Zaragoza. Eso es importante, el Twitter de Retro Zaragoza y que ahora mismo el mail oficial sería sinrebobinar arroba gmail.com para que nos digáis todo aquello que queráis sobre la feria, sobre qué os gustaría escuchar. En fin, pues sobre estas cosas que no soléis hacer muy a menudo de escribir a los diferentes mails, pero que siempre se agradece un poquito de feedback sobre lo que esperáis que pueda surgir de aquí. Dicho esto, poquito más me queda. Simplemente fijaros lo que toca, presentarme, que no os lo he dicho. Mi nombre es Ignacio Zarranz y la persona que está conmigo ahora mismo la pecera editando este pequeño adelanto sería el compañero Iván Faldo. Ambos somos organizadores de Retro Zaragoza, pero no solo somos nosotros. Queda mucha, mucha gente que irá apareciendo por aquí, como el mundo del Spectrum, la Retro Cueva, el compañero Meter, Felipe San Agustín, que es el fotógrafo oficial de Retro Zaragoza, la Retro Cueva. En fin, que somos muchos y al final me pongo a nombrar unos y me dejo otros y quedo muy mal. Pero que os digo que os vayáis a la página también de RetroZaragoza.com para tener más información, que nos sigáis en Twitter y que todo lo que queráis decirnos, por supuesto, y repito, al correo sinrebobinar arroba gmail.com, que nos escuchamos en nada con un programita. Así que nada, nos despedimos. Hasta luego. Besitos, besitos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.